Buenos días, bienvenidos a la sesión número tres de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercios. Siendo las diez veintiséis, damos inicio. Voy a pedirle de favor a nuestra secretaria relator, la regidora Karina, que por favor nos lea la lista de asistencia, nos tome la lista de asistencia. Muy buenos días, con superviso. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Irma Yolanda García Gómez, presente. Karina González Pérez, presente. María Dolores Aceves González, presente. Mireya Franco Barba, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Rosa Adriana Reynoso Valera, presente. Juliana Arlet Maríada Alvarado, presente. Arturo Pérez Martínez, presente. Susana Jaime Mercado, presente. Le informo que estamos diez de diez ediles, ¿es cuándo? Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo tanto, pido por favor, pasemos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Revisión de fichas bibliográficas para la entrega de la presea hijo ausente y designación del ciudadano galardonado. Punto número cuatro. Revisión de fichas bibliográficas para la entrega de la presea treinta de abril y designación del ciudadano galardonado. Punto número cinco. Puntos varios. Punto número seis. Clausura. Es cuándo. Muchas gracias. Ustedes ya tienen conocimiento de la información de la terna que elegimos para hacer la elección de la presea. Ustedes dirán de qué manera la presea del hijo ausente. Ustedes dirán si quieren que hagamos la votación abierta o cerrada. A mí me gustaría que levantaran la mano si prefieren hacerla abierta. Tenemos tres personas en esta terna. Es Juan Díaz, que ya se dieron a conocer ayer en la sesión de ayuntamiento ordinaria. Tenemos a Santiago Gutiérrez y tenemos a Luis Roberto Rodríguez Rubio. Por lo tanto, levanten la mano si ustedes desean que se haga abierta o cerrada. ¿Primero abierta? Primero abierta. Levantemos la mano quien esté a favor de abierta. ¿Cuántos? Dos, cuatro, cinco. Dos. Somos siete. ¿Abierta? Sí. Muy bien. Entonces, somos siete los… Sí, adelante, regidor. Buenos días. Con el respeto, que me merecen todos. Primero, si las reuniones de comisiones anteriores no tuvieron validez de alguna manera, entonces, ¿por qué estamos sujetos a lo que ahí vieron? Es un primer punto. Segundo, yo no estuve en esa otra comisión y yo no sé ni quiénes son esas personas. Entonces, pues, tampoco como que no es el procedimiento adecuado. No sé quiénes son, no sé quién nos propuso, no sé por qué y por qué nos vamos a sujetar nada más a esas dos personas. Es cuanto. Sí, con su permiso. Adelante. Buenos días, gracias por el uso de la voz. Creo que Validez sí lo tuvo porque sí salió un acuerdo en la comisión de migrantes, se analizaron a siete personas, donde elegimos tres personas. Posiblemente, pues, como lo menciona el regidor, en el caso de los de ciudades migrantes, desconoce porque no están a comisión, igual su servidora desconoce un poquito lo de los… la de turismo. Pero creo que sí tuvo Validez, porque si hay un acuerdo donde sí se eligió una terna, posteriormente es por lo que estamos votando. Entonces, si tuvo Validez, se debió de haber actuado en consecuencia. Por eso estamos abordando el tema en este momento. Regidor. Bueno, igual, con todo respeto, ya lo había comentado, de mi parte no volveré a hablar si no está la cámara prendida, porque no hay un respeto a los acuerdos que se toman con la cámara pagada. La falta de respeto que yo señalé ayer en el Pleno del Ayuntamiento es que efectivamente, al no estar reglamentado cómo entregar estos premios, las comisiones deciden. Las comisiones, para eso estamos, para trabajar, no el presidente, las comisiones. Si antes se hacía de una manera o no se hacía, aquí lo podemos modificar y en el Pleno también decidir. Para eso estamos como regidores. Entonces, en primero, se trabajó un día y se decidió hacer una convocatoria. Todos de ahí nos levantamos de la mesa con una convocatoria, la cual no se cumplió porque alguien no podía. Si la comisión decidió, se tuvo que haber hecho. Segundo, pasa eso, se trabaja y se decide hacer una terna, para ser un poco más imparcial, y para decidir en el Pleno, un Pleno que se conforma por 16 regidores. Aquí estamos unos de una comisión, otros de otra comisión, totalmente imparcial. Y deciden bajar los puntos, deciden bajarlos de manera personal, cuando decidimos subirlo como comisión. Hay dos maneras de subir puntos de dictamen de acuerdo al Pleno. Como regidores, nosotros con nuestra investidura de regidores, a título personal, como yo lo he hecho varias veces, y la otra es a través de las comisiones. Cuando el punto se sube, a través de comisiones, también se baja de manera mínimo. No lo hubieran platicado cinco minutos antes, ¿no? Creo que esa es una falta de respeto. Si era un punto que yo subo, pues yo lo puedo bajar. Pero ese punto, aquí en la comisión, se decidió subir. Se dictaminó y todos lo firmamos. Esa es la falta de respeto a las comisiones y a nuestras personas y a nuestro trabajo, ¿no? Efectivamente, el decidir una terna es para que pudieran participar los 16 sediles o los 16 regidores y hacerlos parte de la entrega y se decidiera en el Pleno, para que tuviera un mayor peso. Y como dice el regidor Arturo, de esa manera, pues ya todos conocían de quiénes se trataban, ¿no? Y pues finalmente, sí, recalcar que el ayuntamiento está por encima de cualquier administración municipal. El ayuntamiento, ahí pudimos haber corregido. Ayer pudimos haber votado. Ayer pudimos haber tomado las decisiones porque estábamos los 16. Pesa más lo que ayer pudo haber pasado que ya lo que hoy hagamos, ¿no? Entonces, bueno, como posicionamiento y espero que esto se resuelva de la mejor manera. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Todos, en mi parte, que soy la presidenta de Promoción Económica, Turismo y Mercados y Comercio, puedo decirle que nos equivocamos todos. ¿Por qué se determina que lo bajemos? Y a lo mejor no quise hablar mucho ayer porque quise evitar esa discusión, pero aquí donde se tiene que dialogar es en esta mesa. El acuerdo salió de la siguiente manera y ambos acuerdos. No está reglamentado que debe haber terna, no está reglamentado que se decida en comisión o en el pleno. ¿Estamos de acuerdo? Son acuerdos que tomamos efectivamente en esta mesa. Como también tomamos el acuerdo que se solicitara al pleno que se aprobara la terna. Un gran error cometimos, nos equivocamos todos. Si fue a propuesta de algunos regidores que ya tienen experiencia aquí, no podían aprobar el cabildo tres propuestas porque vamos a homenajear a tres. No pedimos que se seleccionara ante el ayuntamiento un candidato de esos tres. Cometimos el error y yo, encabezando mi comisión, una disculpa porque a lo mejor tuve que haber previsto que se tenía que pedir la elección del ayuntamiento a uno solo. Pedimos claramente en el dictamen que todos firmamos que se aprobara a los tres con ese dictamen. Y segundo, porque también lo hicimos, porque estábamos pidiendo sedes diferentes. No he terminado, permítame un segundo y con gusto le damos la voz. ¿Cómo se nos da la lista como orador, por favor? ¿Para eso? Claro que sí. ¿Para Luciano? Entonces, pedimos la aprobación de la terna. Así fue textualmente como se pidieron los dos puntos. Yo en mi comisión les dije, lo tenemos que votar de una vez. No, regidora, súbalo al pleno. Ok, entonces, equivocadamente, cuando pudimos haberlo aprobado directamente aquí y fue muy claro porque la votación de la terna, quién iba encabezando, me pidieron que no lo hiciéramos así para permitirla ya. Entonces, lo mismo que me pidieron que no lo aprobáramos aquí, porque yo sí lo puse en la mesa que se aprobara ya a una sola persona y por los votos que teníamos claro quién ganaría, pidieron no súbalo al pleno para que ya se decida. Pero el dictamen sale así textualmente, que se apruebe la terna. La terna quiere decir, aprobemos a los tres para homenajearlos y no es viable, porque estamos buscando un personaje digno de esa presea. Eso, y en segundo lugar, yo también pedí, yo sí lo pedí en mi comisión, que el lugar de la sede para la Ciudad Solemne fuera aquí en este recinto, dividiendo ambos eventos, de lo cual no vimos conveniente porque se han hecho en la comida, la presea regularmente, no siempre, también lo investigué. En la comida del hijo ausente se entregan ambas peseas, se declara ahí la realización de la asesión solemne. Por eso es el motivo de mi persona, pido una disculpa, yo soy la primera que me equivoqué, porque se me hizo viable las dos, pero no quedó conformada la idea central, que era que se aprobara en Cabildo, que no era malo, pero pedimos que se aprobara la terna. Esa es la justificación. Y fue a petición de esta mesa. Entonces, yo como cabeza no di la claridad, ustedes, como ya lo han hecho en otra comisión, los que participamos en ambas, así lo definieron, hicimos las dos la misma formalidad porque son presas a final de cuentas, pero el error fue de las comisiones con sus integrantes respectivos de cada comisión. Y yo como cabeza de la mía, pues una disculpa, porque no omití ese detalle que pedimos que se aprobara la aprobación de los tres. Entonces, no es viable por esa actuación. Gracias. Adelante, regidora. Por alusión. No, regidora, no nos equivocamos. No nos equivocamos. Si usted recuerda varias sesiones del Pleno, donde los dictámenes traían algún tipo de error de redacción, y ahí los corregíamos. Lo que vale es el acuerdo del Pleno. Ayer se pudo haber discutido y corregido si tuviéramos un error de redacción. Pero no nos equivocamos. El Pleno acepta y respeta lo que las comisiones, y se tiene que subir por el hecho de que salió de una comisión. Si a usted le dijo el presidente, el síndico, o quien le haya dicho que lo hicimos mal, no lo hicimos mal. Claro que no. Esta comisión es la encargada de decidir el proceso. Y si ya habíamos decidido que era una terna y que allá se iba a votar, así tuviera errores de redacción, yo me acuerdo dictámenes de deportes que se nos olvidó agregar una cláusula y aceptamos el error en el Pleno, y allá lo corregimos. Para eso es el Pleno. No nos equivocamos. No nos equivocamos. El error fue no haber ni siquiera consultado a las comisiones pertinentes para poder haber tomado una decisión colegiada. Yo creo que ahí sí hay que rectificar. Si aquí somos cinco, seis, siete integrantes por comisión, y hay un error de redacción, el Pleno está facultado para que el acuerdo que se emita del Pleno, entonces sí salga como debe de salir. Que es por acuerdo. De todos modos vamos a hacer una sesión extraordinaria, ¿no? La preseada se va a entregar por acuerdo del Pleno, no por acuerdo. Todavía, si lo subimos, así sea una persona, allá lo podemos corregir. Y allá podemos proponer a otra persona. Entonces no, no nos equivocamos. Mire, señor regidor, no era sólo una corrección de una palabra, en lugar de designar de los tres a uno, no era sólo eso. Era también la sede, era también el dividir las dos eventos. Entonces era de forma, en mi comisión, por eso digo, yo me hago responsable, era cambiar todo. Porque ya no era sólo votar a una persona cuando no se indicó esa formalidad y sí la platicamos. En mi comisión no era sólo votar a una persona o cambiar eso, que era votarla y no ratificar a las tres personas, ¿verdad? No era sólo eso, también el cambio de sede, la hora y solicitar la sesión solemne. Era totalmente diferente. Yo sí lo tenía que bajar. Y como son temas iguales y se iban a homologar en un mismo evento, en un mismo lugar, por eso era de fondo cambiar todo. Espero que lo comprenda de esa manera. Efectivamente. Eso, eso de cambiar la hora y el lugar, poniendo como ejemplo, hoy podemos decir el primero de mayo, ¿no? Y se sube al pleno y el pleno lo puede corregir. Y el pleno puede cambiar el día y la hora. Todo eso que me está diciendo se soluciona en el pleno. Efectivamente, el punto, lo importante era la agenda del punto. El punto estaba agendado y ayer se tuvo que haber decidido. Por respeto a nosotros, a las personas que están ahí en esas ternas y al proceso que se había seleccionado y decidido por esta comisión, independientemente de cómo se haya hecho en cualquier otro lado. Adelante. Y era Susana y luego... Yo estoy primera. Sí, primero Susi. Sí, muchas gracias. Con permiso. Como miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, quiero manifestar en esta comisión y dejar este asentado que en mi opinión hay una falta de respeto muy importante al trabajo de las comisiones en las que cada uno participamos, en este caso en particular. Y no solamente en el caso de las comisiones, sino del ayuntamiento mismo, que somos la máxima autoridad en este municipio, somos la máxima autoridad porque hay gente que no sabe quién es la máxima autoridad en este municipio, que se modifiquen las cosas porque a alguien se le ocurrió que así no debía ser, que ustedes que presiden una comisión no se representan a sí mismas, son presidentas de una comisión, no es su comisión. Presiden una comisión de la cual algunos somos miembros y representan la voz de los que estamos ahí. Quiero dejarlo asentado y muy puntual porque no es la primera vez que ocurre que sí, efectivamente, nos equivocamos todos. No todos sabemos hacer las cosas bien y al 100%, como dicen los reglamentos, o como quisiéramos pensar que debieran ser las cosas. Pero una cosa es eso y otra, el de notar la falta de organización para meter un punto. La falta de información que desgraciadamente para mí la ocasión pasada no se grabó, pero que sí señalamos muchísimas cosas por las cuales al día de hoy estamos en este asunto. Y urge a partir de esta comisión que nos pongamos a reglamentar ese procedimiento. Ya no podemos estar jugando, sobre todo con las personas. A mí me da vergüenza haber hablado con la familia de este muchacho y decirle que se iba a someter en una terna, en una sesión de ayuntamiento y ya decirle, ¿sabes qué? Ya no sé qué pasó. Me da vergüenza, la verdad. Entonces, sí, por favor, que quede sentado primero, que en el ayuntamiento somos la máxima autoridad y pudimos modificar lo que sea, porque así lo hemos hecho en otros puntos, que vienen de una manera y terminamos decidiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque somos la máxima autoridad donde todos y cada uno de nosotros tenemos voz y voto. Que sea, por favor, la última vez en que un regidor toma la decisión por sí misma en un trabajo de comisiones. Gracias. Gracias, Susi. Adelante, Mireya. Con su permiso, buenos días. Bueno, yo los invito a que lo hecho, hecho está. Podríamos haber cometido errores muchas personas o nadie. Hay que recordar que para llegar a Roma hay muchos caminos. Todos pueden ser correctos o incorrectos. Todo depende del cristal donde lo veamos. Sí, si bien ayer en el ayuntamiento la propuesta de bajar los puntos se hizo y el pleno, que es la máxima autoridad, lo votó. Es por eso que hoy estamos aquí nuevamente trabajando en la comisión. Entonces, la invitación es que nos centremos en que en esta comisión las ternas continúen y de la terna se decida. Ya no en el ayuntamiento, sino en esta comisión decidir quién y ponernos las pilas para que ese punto y ese acuerdo se redacte de manera correcta. ¿Para qué? Para que ya no nos vuelva a pasar lo mismo. Sí, estoy de acuerdo que hubo muchas fallas en esa redacción, pero estamos aquí para corregirlas y para sacar adelante esto. Entonces, la invitación es esa. Y, bueno, yo me atrevo a proponer que saquemos las ternas y que lo hagamos, que hagamos esa votación este, de manera no abierta para no influenciarnos entre nosotros y se salga la votación de una manera muy justa y muy correcta para los que participan en las ternas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo Mireia, ahora nos toca sacar a quién va a ser el galardonado con la presea hijo ausente con las propuestas que ya tenemos. Yo siento que el volver a, el yo haberles dado o no llevar el galardonado a la sesión ordinaria el día de ayer hubiera sido este, volver a realizar la comisión porque te hubiera tenido que darles los currículum que llegaron, volver a explicar este, todo y aquí se suponía que la comisión ya llevaba decidido quién iba a ser el ganador. Entonces, este, era, así como el regidor Arturo no tiene conocimiento de lo que se trató en la, en la comisión de migrantes y ciudades hermanas, así hubieran estado todos los demás que faltan. Entonces, el por qué llegamos a esa persona, el por qué trabajamos así, el por qué de seleccionar alguno. ¿Qué nos queda el día de hoy? Sacar la, el, el galardonado y decidir por una persona. Como ya les mencioné, tenemos a Juan Díaz, a Santiago Gutiérrez y a, a Luis Roberto Rubio. Entonces, mi pregunta es, este, si quieren hacer la votación abierta, ya dijimos que hay siete votos, ¿cuántos? siete. Entonces, vamos a hacerla abierta y vamos a iniciar ahí contigo, Yuli. Si quieres ayudarnos con tu voto, por favor. Es para Juan Díaz. Muy bien, gracias. Arturo. Muy bien. Juan Díaz. Juan Díaz. Yuli. Juan Díaz. Juan Díaz. Mirella. Para el ciudadano, Juan Díaz. Gracias. Juan Díaz. Gracias, Rosy. Luis Roberto. Luis Roberto, gracias. Susi. Luis Roberto. Muchas gracias. Bueno, como ya lo había dicho, yo este, mi voto no lo iba a cambiar, era por Juan Díaz. Entonces, el acuerdo, el dictamen queda de la siguiente manera. Se otorga la presea del hijo ausente al ciudadano Juan Díaz. con seis votos a favor. Si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Ya se votó. Sí, si el acuerdo queda así. En esta, en esta, en esta votación quedaría en el mismo acuerdo señalar que el recinto oficial de estas, de, de estas es, para la sesión extraordinaria sería el parque bicentenario donde se aprobará darle la presea y ahí mismo celebrar la, la celebración, hacer la celebración de la sesión solemne. Núcleo de la feria a la una de la tarde. Adelante. Sí, con su permiso, presidente. Yo considero que ese punto de la, primero, la celebración de sesiones solemnes y el lugar tiene que ser un punto aparte. Muy bien. Tanto uno como el otro y no tiene nada que ver con esta comisión. Vamos a poner en el examen solamente el galardonado y el punto de la sesión extraordinaria. No tiene que ir en esta, acordado por esta comisión. ¿Quién convoca la solemne es el secretario? Quien convoca, que quien convoque sea el presidente municipal. No, de hecho, no se debe de poner porque es algo que ya está, o sea, nosotros no somos nadie para andar dando indicaciones. No se va a redactar en el examen, solamente se va a poner el galardonado a la presea. Así es. Adelante. La propuesta. Muy bien. Se solicite, que se solicite el recinto donde se va a llevar a cabo. Se solicite. Se pone el recinto donde se va a llevar oficiales. No, este es el del. Para la sesión solo, no, para la sesión extraordinaria. Se va a aprobar. Sí, para la entrega. Parque Bicentenario, núcleo de la Feria. Se solicita como recinto oficial. Ajá. Parque Bicentenario. Ajá. Vamos al siguiente punto. Sí, ahí ya está el nombre. Sí. Sí, están dos, cuatro, seis, una abstención. Sí. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, revisión de la ficha para la entrega de la presea treinta de abril y designación del ciudadano galardonada. Escuando. Muchas gracias. Los invito también si podemos agregar la misma forma de votación que sea mano alzada para esta selección. Si están de acuerdo, les pido si ahora levantar su mano. Muy bien, entonces vamos a preguntarles a cada uno de ustedes por quién votan. Los elegidos son José Alfredo de la Mora, César Castellanos Ramírez Sor María de la Luz Asensio. Le voy a preguntar a cada uno de ustedes por quién vota. Ahora iniciamos con Susana. ¿A quién le da su voto, señora regidora? Por César. ¿Regidor Francisco? Para que se refresquen los nombres. José Alfredo de la Mora, César Castellanos Ramírez, Sor María de la Luz Asensio. ¿Están listos todos para dar su voto? Seguimos con el regidor Francisco. José Castellanos. Regidora Mireya. El ciudadano José Alfredo. Regidora Karina. Alfredo. Regidora José Alfredo de la Mora. Regidora Loli. José Alfredo de la Mora. Gracias. Regidora Arturo. No, por dónde está usted. Yo primero propondría que si fueran a los tres uno, un hombre, una mujer y a un poco en este caso José Castellanos me parece considerar esta opción y en caso de que no se aceptara pues se sienta expediente. Adelante, Yuli. Mi voto también es por José Alfredo. Quedó de esta manera y ahorita lo sometemos a votación. José Alfredo. Yo, José Alfredo también. Queda José Alfredo con cuatro, seis, siete votos y César con tres votos. Yo creo que es claro la diferencia de votos pero agradezco su aportación. Le doy el uso de la voz a la regidora Susana, después al regidor Francisco. Sí, gracias compañera. Recordando en relación a lo que dice el compañero Arturo Pérez, efectivamente sí ha habido muchas entregas de no una ni dos, y varias en donde no solamente es una persona pero han sido al menos dos para el hijo docente para la presidencia 30 de abril y no sé si estemos a tiempo para reconsiderar que solo sea uno o que solo sean dos o si ya lo dejamos así aunque sí reconozco que que apenas lo estamos comentando pudiendo haberlo hecho antes pero no no lo consideré antes. Gracias regidor adelante regidor Francisco. Yo igual solicitaría someter a votación la propuesta del regidor Arturo Pérez. Por favor levanta su mano quien esté de acuerdo a someter a votación para que sean dos o hasta tres los candidatos no solo uno quien esté de acuerdo levante su mano por favor. Cuatro quien no esté de acuerdo le pido levantar su mano por favor. Entonces quedamos en esta ocasión con un solo candidato tampoco estoy en desacuerdo yo lo viví hubo tres homenajeados al hijo ausente pero creo que por la premura el seguimiento ya lo decidimos así cada quien sale gracias por su aportación queda entonces para homenajear al señor José Alfredo de la Mora. Continuamos ya se votó y queda así ¿verdad? Sí Perfecto Siguiente punto por favor Punto número cinco puntos varios es cuando ¿Alguno tiene un punto varios o sí? Adelante Sí gracias regidora Beatriz De aquí sí quisiera generar un punto de acuerdo respecto a esta necesidad que hemos estado viviendo para poder sacar adelante este asunto en el de sentarnos a trabajar en un procedimiento de selección y elección así como como el formato del mismo para reconocer a a gente distinguida de Tepatitlán en muchos aspectos de la vida y que también ya considero yo que cambiáramos y empleáramos un poquito la visión de ese reconocer a las personas porque si hay tanto Tepatitlense destacado en muchos ámbitos en la salud en lo agroalimentario en el deporte en la música que yo creo que no nos van a alcanzar los años para reconocer a estos Tepatitlenses entonces mi visión es crear un evento especial de galardones a Tepatitlenses distinguidos para también ya acabar con esa tentación que les da muchos directores jefes este o X personas sin querer señalar a nadie en particular en donde se erigen con autoridad para otorgar distinciones y reconocimientos donde se lo sacan de la manga y no digo que que los Tepatitlenses no se lo merezcan pero de repente si ha dado esa no la tentación porque ya lo han hecho y creo que lo van a hacer donde dices bueno y esta quien le dijo que ya tiene autoridad para reconocer o quien le dijo este personaje que que él tiene autoridad para decir yo creo que el ayuntamiento en pleno es quien debe dar ese reconocimiento a esa gente y que se sienta de verdad honrada y distinguida por lo que ha luchado por lo que ha hecho por sus sacrificios por su trayectoria o por lo que sea pero que si se genere un acuerdo para ya empezar a trabajar en eso y si es en conjunto con estas dos comisiones mucho mejor gracias gracias muy de acuerdo contigo aquí lo vamos a poner en el acuerdo para que quede asentado alguien más tiene otro punto si solicito se considere que ponga votación que se le dé seguimiento si claro que si ya en ese aspecto en la primera reunión con el directo con el que con el que es el director de promoción económica ya se quedó en el acuerdo de realizar las reglas de operación en la comisión de emigrantes y ciudades hermanas pero yo estoy solicitando que se someta a consideración no puede decidir usted que no no, no, sí no, no, dije lo contrario no, que levantemos la mano para acordarlo sí perdón, me confundí por la forma que contestaste no te entendí bien gracias no, 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 no al contrario entonces vamos a poner a consideración el acuerdo si gustan levantar la mano por favor el acuerdo es tener las reglas de operación más específicas y no considerar a las personas sino a los deportistas a las personas en la sociedad a cualquier persona que vaya este yo creo que más sencillo le sugiero este que se acuerde el trabajar sobre reglamentar el procedimiento de selección y elección de los futuros reconocidos o galardonados del municipio así trabajar por un reglamento trabajar por el los trabajar en un reglamento en reglas de operación para el proceso de galardonados del municipio de selección y elección así dice de selección si 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 están de acuerdo por favor de levantar la mano gracias gracias abstenciones Arturo si se abstiene muy bien adelante Mireia bueno nada más un comentario me gusta este no sé si podamos este antes de que cierre la sesión nada más checar los acuerdos y los este y los dictámenes para ver cómo quedaron para si hay que hacer una corrección que sea antes de que cierre esta comisión es cuánto o antes de firmarlo sí antes de firmar lo revi le damos una revista de hecho vamos a dar vamos a dar clausura a esta comisión y ahorita les leemos cómo quedó los acuerdos de acuerdo siendo las once dos de la tarde damos por clausurada esta comisión muchas gracias gracias gracias